Buenas gente, yo sé, yo sé, hace tiempo no subo videos, pero ustedes saben, yo estoy en la U, ¿verdad? Y a veces me ocupo demasiado con otras cosas, pero bueno, aquí estamos. Este vlog que están viendo de fondo fue el 15 de septiembre que fui con un amigo, Fernández, al cine. Fuimos a Multiplaza y no sabíamos bien qué queríamos ver. Cuando llegamos había tres opciones. La primera opción era el caso de Cristo, la segunda era lo que de verdad importa. Así es el nombre de la película. Y la tercera opción era It, el payaso. Yo personalmente quería ver una cristiana. No es así como para decir, ay sí, yo solo veo películas cristianas porque yo no solo veo películas cristianas. A mí, bueno, creo que esto lo demuestra. A mí me gusta un montón El Señor de los Anillos y las películas de Marvel y eso. Pero yo no soy de ver películas de terror y no quería ver It. La cuestión es que las pelis cristianas estaban hasta para las 6 y 45, casi 7 de la noche. Y no teníamos tanto tiempo, no podíamos quedarnos tan tarde. Y para no haber ido en vano y dejar a Fer sin ver alguna película, entonces vimos It. Después me puse a reflexionar sobre esto y creo que no fue una buena decisión. A veces cedemos ante la presión social, digamos, o simplemente por alguna circunstancia decimos que sí a cosas a las que tenemos que decir que no y tenemos que aprender a decir que no. Y yo en este caso no supe decir no. Y no debía haber visto la película. Esos eran algunos de los comentarios que estábamos haciendo después de las zonas de comida. Fer y yo sobre la película da bastante miedo, de verdad. Y hay que aceptar que cinematográficamente la película está muy bien hecha. Pero lo importante, lo más importante es que deja en nosotros una película como It, el payaso o cualquier otra película de terror. Investigaciones como Tales from the Screen, Enduring Fight, Reactions to Scary Media e institutos como el Morgan Stanley Children's Hospital of New York Presbyterian y el Columbia University Medical Center Study han realizado, bueno, el primer estudio que les mencioné y estos institutos han realizado otros estudios como por ejemplo uno que a 150 estudiantes universitarios les hicieron algunas encuestas y el 90% de estos estudiantes tenía traumas que venían desde la niñez y el 25% igual de estos 150 estudiantes tenían traumas tan fuertes que cuando se exponían o al recuerdo o a imágenes de la película no podían dormir por por lo menos un mes. A esto se le llama ansiedad residual. Otro estudio por su parte dice que este tipo de cine puede llevar a causar ansiedad, obsesión, alteración del sueño, aumento de la agresividad y tendencia a exponerse a situaciones de peligro. Alejandro Llanos es un pastor, es médico y es director de la Alianza Médica Cristiana y él en uno de sus artículos dice que exponerse a este tipo de contenido puede abrir puertas espirituales igual que como estar exponiéndose a un juego como lo puede ser en la Ouija. Si quieren más información sobre estos artículos abajo les estoy dejando los links de los dos lugares principalmente donde saqué esta información. Sin embargo hay otras fuentes que señalan más bien que este tipo de contenido puede ayudar a ver este mundo espiritual que ayudan a ver cómo triunfa el bien sobre el mal, que ayuda a entender a la gente que está en este mundo espiritual que es real y estas cosas. Sin embargo, aunque es cierto que existen fenómenos como posesiones y manifestaciones no quiere decir que sea necesariamente bueno exponerse a este tipo de situaciones. El día de ayer, por fin, después de mucho tiempo de espera, como les digo, esto tengo ganas de hacerlo prácticamente desde el 15 de septiembre me reuní con Rebeca que es mi líder de Alabanza y ella es psicóloga y hablamos un poco sobre eso entonces voy a ponerle algunas partes de esta entrevista. Bueno gente, estoy aquí editando el video y me di cuenta que si pongo todo el video con la entrevista se hace bastante largo entonces lo que voy a hacer es subir primero la entrevista, porfa, vean la entrevista ahorita ya y si no cuando termine este video y después terminen de ver el video. Ojalá vean la entrevista ahorita y después vuelven a ver el video. Así es todo. Ok, como acabamos de ver, el daño causado al exponerse a este tipo de contenido no es solo psicológico, es físico también y en la Biblia se señala una y otra vez que Dios no aprueba los daños físicos. Entonces definitivamente hay un mundo espiritual y tiene dos bandos. Uno es el bando de Cristo, ahí está el otro bando, el bando enemigo, que es el del diablo, el de Lucifer. Y hay que entender que hay que alejarse por nuestro propio bien de ese bando y acercarse al bando de Cristo. En Efesios 5.11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarlas. Y sigue del verso 15 hasta el 17, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos y no traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Entonces, ¿es malo ver películas de terror? Sí. ¿Por qué? Porque nos causan un daño psicológico y un daño físico que nos va a afectar desde la niñez hasta la adultez. Yo sé que hay mucha gente que le gusta este tipo de contenido y que se enoja porque me ha tocado hablar de esto con personas así, frente a frente, y se enojan cuando uno les dice, men, es malo ver películas de terror, pero es una realidad. Abre puertas espirituales y nos hace daño. Y espero en esta víspera de todos los santos que llaman Halloween, que tomen una buena decisión, así como dice en Efesios 5. Y aún cuando todos los canales de cable están saturados con películas de terror, desde la mañana hasta la noche, decidan pasar tiempo con Dios y alimentarse espiritualmente, yendo a la Biblia, escuchando música que los alimente. Y que no decidan, por favor, no decidan ponerse a ver películas de terror, porque es muy común en esta fecha. Ustedes saben que los quiero mucho. Un saludo a Javi y a Vale, que son suscriptores muy fieles y que me pidieron que les diga un saludo. Muchas gracias a Rebe por ayudarme a hacer este video. Ustedes saben que los quiero y que esto lo hago y esta información la saco y este tiempo lo saco para que juntos podamos crecer. Déjenme sus opiniones en los comentarios si les gustó el video o me gusta. Compartan este video para que sus amigos puedan entender por qué no es debido ver películas de terror. Y esta semana quiero recomendarles el canal de Carlos Heraso. Voy a dejar también el link en la descripción del video. Carlos ha hecho ya cuatro videos, creo, de este tema sobre Halloween y explica los orígenes y un montón de cosas más. Entonces, porfa, infórmense sobre el tema y suscríbanse al canal de Carlos Heraso también. Va a ser de mucha bendición para ustedes. Creo que es eso por hoy. No sé cuánto va a durar este video. Ojalá no quede muy largo. Y nos vemos en la próxima. Entonces, chao.